Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión esta reseña en la cual les quiero hablar de la última película de la gente 007 James Bond, en esta ocasión No Time To Die o como se le conoce tanto acá en América Latina como en España, Sin Tiempo Para Morir. Bueno, como todos sabemos esta película se estrenó el reciente 30 de septiembre, se estrenó hace ya una semana esta película y bueno, cuando la vi en el cine, porque el domingo pasado vi esta película en el cine y me encantó demasiado y ahora quisiera tenerla en Blu-ray o DVD o tal vez verla a través de alguna aplicación digital como por ejemplo Netflix o Amazon en cualquiera de esas aplicaciones de entretenimiento y bueno, como todos sabemos, según lo que dice aquí, esta fue la quinta y última película en la que el actor Daniel Craig estuvo como el intérprete de la gente 007 James Bond como sabemos, Katie Fukunaga fue quien tomó la dirección de esta cinta luego de la renuncia del director Danny Boyle que argumentó en ese momento diferencias creativas como sabemos, la película fue escrita por Neil Parvis y Robert Wade quienes son los habituales guionistas de la franquicia James Bond y bueno, y les vuelvo a reiterar que el 30 de septiembre de este año se estrenó esta película no solamente en Reino Unido sino que también en todo el mundo y está pronta a estrenarse el 8 de octubre que sería mañana en Estados Unidos como sabemos, es la primera película de James Bond que es distribuida por Universal Pictures esto debido a la inspiración del contrato de Sony Pictures Entertainment luego del estreno de Spectre en el año 2015 Metro Goldie Meyer es el encargado de la distribución es el encargado de la distribución para Estados Unidos mientras que Universal Pictures es la encargada de la distribución en los medios físicos, domésticos y digitales en todo el mundo y bueno, la música, bueno, la música instrumental estuvo encargada por Heinz Seimer la producción además estuvo encargada por Michael Greg Wilson y por Bárbara Broccoli bueno, el montaje estuvo a cargo de Tom Cross y Elliot Graham y bueno, y además yo ya le dije que la dirección fue encargada por Kerry Fukunaga y el guión ya fueron los ya mencionados Parvis y Wei como yo ya lo había dicho y bueno, y además Metro Goldie Meyer produjo esta película junto a la productora especialista en películas de James Bond británica E.O. Productions ahora a continuación vamos a ver a los protagonistas bueno, como sabemos Daniel Craig interpretó a James Bond que desde aquel entonces bueno, se retiró a Jamaica luego de los acondensimientos de la película Spectre el villano de James Bond que estuvo armado con una peligrosa tecnología es Raimi Meilek que interpretó a Seifin y que también tuvo un contacto con la doctora Madeleine Swann y bueno, y además la mismísima Broccoli describió a este personaje con el que realmente se mete bajo la piel de Bond es una pieza agradable, eso fue lo que dijo Ralph Fiennes fue M, o en otras palabras, Keiret Mallory quien es el jefe de, aparte de ser el oficial superior de Bond es el jefe del servicio de inteligencia británico MI6 Naomi Harris interpretó a Eve Manipini quien es la asistente de M y otra aliada de James Bond Rory Kainar interpretó a Bill Tainer quien es el jefe de gabinete del MI6 Lee Sudux interpretó a la doctora Madeleine Swann que es una psiquiatra y además es el interés romántico de James Bond que le ayudó en su misión en la película anterior o sea, Spectre Ben Quishwu interpretó a Q quien es el del cuartel general del MI6 y equipa al mimísimo Bond con equipo para uso en el campo bueno, Félix Litter fue interpretado por Jeffrey Wright quien es el amigo de Bond y es un oficial de campo de la CIA de Estados Unidos Ana de Armas es un agente, interpretó a un agente de la CIA llamada Paloma que ayuda a Bond en Cuba y describió a su personaje como irresponsable y burbujeante y desempeña un papel clave en la misión en Cuba de Bond Luciana Lynch es Nomi que es un agente 00 que fue puesta en servicio en activo como la 007 actual luego de la jubilación de Bond bueno, el ex jefe del sindicato criminal Spectre o sea, Ernest Strabo Bluffer quien además fue capturado y puesto bajo custodia del MI6 fue interpretado por Crystal Wolf Billy Magnussen es Ash y Daley Benzala es Primo bueno, además como sabemos en esta película también apareció Aston Martin la marca automotriz premium británica Aston Martin puso sus modelos el DB5 el DBS super lejera y también el Valhalla como los autos que aparecieron en esta película y aparte de eso también apareció el V8 Vantage bueno, también como sabemos los villanos de Bond también también manejaron por ejemplo varios Land Rover Defender y además varios Jaguar también han manejado los enemigos de James Bond y bueno como sabemos esta película originalmente se iba a estrenar en abril del año anterior y se retrasó a noviembre debido a la actual pandemia COVID-19 su estreno volvió a quedar su estreno quedó para el 2 de abril de este mismo año en Reino Unido y se volvió a posponer por los mismos motivos y en septiembre de este año el 30 septiembre de este año se estrenó para todo el mundo y el 8 de octubre se va a estrenar para Estados Unidos o sea, mañana bueno 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 tuvo una tuvo crítica mayormente positiva esta película y recaudó además ciento nueve ciento y nueve millones cien mil cien mil dólares a nivel mundial y bueno como yo ya dije tuvo tuvo una crítica tuvo crítica mayormente positiva y bueno y además elogiaron a Daniel Craig destacando su trayectoria como el personaje James Bond y bueno bueno y a mí también me encantó la película como yo ya dije fue una película bastante buena ahora estoy anhelando poder conseguirla en Blu-ray o DVD en algún momento y bueno así que espero que próximamente lo pueda encontrar en esos mismos formatos y bueno y con esto cierro esta reseña adiós camifuera chao